Toni Kroos va a ejecutar el cirujano, lo va a hacer con pierna derecha, el que cierra a Sodriozola que se queda con Marcelo, viene a la corta, Luka Modric, el balón para Luka Modric, Luka Modric en el piquito, amaga de primera, la pone atrás Luka Modric, pelota para que le pegue Ceballos, da la pierna de Ramis, ojo la contra, ojo la contra que viene en 5 del Eibar, 3 del Real Madrid, 5 del Eibar, 3 del Real Madrid, balón para Orellana, Orellana que la pone para Cucurela, la puede poner de primera para complicarla, pone el remate de Kike García, Courtois, Enrique, jalante, gol, 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 no, lo anula, lo anula, lo anula, lo anula, el árbitro asistente, todo para ti, Turralde, el árbitro asistente, vamos a contar primero la jugada, la contra era de Libro, la contra era clarísima, lo intentó el Real Madrid, pero no llegó, la puso desde la izquierda Cucurela, el remate en boca de gol, lo sacó con todo Courtois, y el rechace para Escalante, para meterla adentro, pero el árbitro asistente, sin necesidad de Bar, levanta la bandera y Turralde, y anula el primero del Eibar. Eso es, es decir, el árbitro asistente y el árbitro tienen que pitar como si no hubiese Bar, y lo han vuelto a recalcar esta semana, y ahora están viendo, a ver, el árbitro, por la imagen que le ha dicho al jugador del Eibar, le está diciendo que es la primera, que la primera sí que está fuera de juego. ¿En el remate que para Courtois? Sí, no sé, pero lo que le está diciendo la primera, ¿qué se está esperando? O en el pase a banda, o en el pase a banda. Sí, eso, en el primero, en el primero, creo que le está diciendo. Yo creo que en el pase a banda es imposible, directamente imposible, y luego en el pase a banda, en el segundo no lo sé, pero en la banda es porque me pilla bien. Nada, nada, nada. Nada, y está por detrás, es gol, es gol. Va a dar gol. Es gol, va a dar gol. La gente dice gol, gol. Sí, sí, es gol, es gol. La gente dice gol, gol. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Está esperando, está esperando Martínez Munura a ver qué le comunican. Habla con él, habla Toni Kroos, habla Jordán, Sergi Enrich abre los brazos, no se aguanta con las manos en la cabeza a Mendilibar, el colegiado Martínez Munura que está esperando la comunicación mientras que la pelota la tiene Courtois bajo los brazos. Ay, pero ¿a qué está esperando si vosotros lo habéis visto? Sí, lleva ya un rato. Aparte, no tiene que acercarse porque es objetivo, o eso no es fuera de juego. Están poniendo las líneas. Ahí se acerca Mendilibar. No, las tomas, las tomas. El Bar dice que gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! Bar mediante, descalante para Leibar. En una contra que viene de un saque de esquina mal jugado y mal defendido por parte del Real Madrid. En un remate que rechazó Ramis. Y a partir de ahí, los de Mendilibar en el toque de corneta. La apertura en manda izquierda para Cucurela. Cucurela que apura. Que la pone con esa zurda para el remate desde el punto de penalti. Sale para achicar con todo Courtois. Y en el rechace, entre dos futbolistas del Real Madrid, aparece con más punto de honor. Aparece con más ganas. Aparece con más Tino Escalante. Para prácticamente sobre la línea, meter el primero para el conjunto de Mendilibar. En el 17 de la primera parte, repito, Bar mediante. Marcó Escalante. Se adelanta Leibar. Sociedad Deportiva, Eibar 1. Real Madrid 0. Ojo a Cucurela, le robó la cartera a Odriozola. El balón para Sergi Enrich en segundo. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Sergi Enrich para el Eibar. Después de un error. En la salida de pelota lamentable de Odriozola. En la presión de Cucurela, que se está convirtiendo en el hombre del partido. Le roba la cartera. Deja hundido a Odriozola, que creo que además se ha lesionado. Pone la pelota para Sergi Enric Que libre de marca Con la defensa del Real Madrid Absolutamente descolocada Con pierna derecha y el tiro Cruzado por bajo Bate a Courtois Que se tira pero que no puede tocar Tocó el palito, lo hizo por dentro Y Sergi Enric Invocó el segundo Tras el fallo de Edrezola Marcó el Eibar Sociedad Deportiva Eibar 2 Real Madrid 0 Que viene Quique García al balón al segundo palo Pues le acaba de salvar Carvajal Acaba de salvar Carvajal al segundo palo El remate de Escalante que estaba solo Sigue el ataque, el remate Gol, 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 gol Gol De Quique García para el descabello De un equipo lamentable atrás que es el Real Madrid La jugada venía por banda derecha La pelota colgada Atacaban 3 del Eibar Defendían 2 del Real Madrid Carvajal prácticamente le quita El remate de la cabeza Escalante En el rechace no baja nadie Carvajal estaba cerrando Bale se está tomando una pinta en Cardiff Llega la pelota por banda izquierda La vuelven a poner Vuelve a estar pasiva La defensa del Real Madrid Que mira Pero que no encima Que no defiende Que no rechaza Que está muerta Y el más listo Otra vez Quique García Que llega libre de marca Absolutamente solo Y con pierna derecha Fusila Courtois Marca el tercero Eibar Que se está merendando Que se está pasando por la piedra Al Real Madrid Del renovado Solari Eibar 3 El tercero de Quique García Real Madrid 0